¿Dónde están las extremidades? ¿Dónde están las extremidades? ¿Dónde están las extremidades? Tengo todo lo que quiere la guayab Tengo todo lo que la pone loca Tengo todo lo que quiere la guayab Tengo todo lo que la pone loca ¿Dónde están las extremidades? Tengo todo lo que quiere la guayab 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 ¿Dónde están las extremidades? Tengo todo lo que quiere la guayab Tengo todo lo que quiere la guayab Tengo todo lo que la pone loca Tengo todo lo que quiere la guayab Tengo todo lo que quiere la guayab DJ Cabeza Azucarán, baby ¿Dónde están las extremidades? ¿Dónde están las extremidades? Tengo todo lo que quiere la WhatsApp Tengo todo lo que le pone loca Tengo todo lo que quiere la WhatsApp Tengo todo lo que le pone loca ¿Dónde está la WhatsApp? ¿Dónde está la WhatsApp? ¿Dónde está la WhatsApp? Tengo todo lo que quiere en la guaya Tengo todo lo que quiere en la guaya Tengo todo lo que quiere en la guaya ¿Dónde están las actividades? Tengo todo lo que quiere en la guaya 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!